A una canción tonta con Larry, la sección del programa en que Larry se presenta para cantar una canción tonta. Entonces, sin mayor introducción, una canción tonta con Larry. La canción del búfalo indio. Todo el mundo tiene un búfalo glotón, el tuyo más el mío no. Yo no sé quién los vendió, porque todo el mundo tiene un búfalo glotón. Al parque ve a mi búfalo glotón, y su cabeza se atascó. Por el piso rojo se arrastró, porque todo el mundo tiene un búfalo glotón. ¡Para, para! ¡No se me ocurre eso! ¿Qué crees que estás haciendo? No puedes decir que todo el mundo tiene un búfalo indio cuando casi nadie lo tiene. Vamos a recibir cartas desagradables diciendo, ¿dónde está mi búfalo indio? ¿Por qué yo no tengo mi búfalo indio? ¿Estarías dispuesto a enfrentar esa situación? ¡No lo creo! ¡No seas tan tonto! Ha sido una canción tonta con Larry. En el próximo programa, Larry cantará para ustedes... Todo el mundo tiene un canguro glotón, el tuyo es rojo, el mío es azul. Yo no sé quién los vendió.